Descarta congreso nombrar gobernador sustituto. Denunciarán al juez que giró la orden de aprehensión. Oposición rechaza desaparición de poderes. Sin contratiempos avanza la vacunación. Lluvia y viento causan daños en Miramar. Buenos días amigos de Expreso de la Razón. Yo soy Miguel Domínguez y estos son los titulares de la mañana. Les voy a presentar un resumen de las noticias más importantes que están ocurriendo en el Estado. Y desde luego la nota que más expectativa ha causado, que más reflectores ha traído a nivel nacional incluso, es el tema del desafuero del gobernador que sigue dando de qué hablar todos los días con nuevos episodios. Entonces, ayer, por ejemplo, cuando había mucha expectativa sobre la actuación que iba a asumir el Congreso del Estado, bueno, Gerardo Peña, el presidente de la Junta de Coordinación Política de este organismo del Congreso del Estado, pues confirmó que seguirán aplicando la misma postura. Es decir, no tienen planeado nombrar a un gobernador sustituto. Ellos dicen que la orden de aprehensión, que supuestamente fue girada por la Fiscalía General de la República, ni siquiera está confirmada. A ellos no se les ha notificado. Se mantienen en la postura de que el artículo 111 constitucional les otorga el derecho de ser ellos quienes deciden si a final de cuentas se mantiene o no el fuero para el gobernador. Usted recordará, ellos decidieron que se mantiene. Insisten también en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón en ese sentido, por lo cual no hay ningún motivo en este momento para pensar en un relevo en la gubernatura del Estado. También advirtió que no hay ninguna posibilidad, no hay motivos, dice él, para que desde el Senado pudiera considerarse una eventual desaparición de poderes en Tamaulipas. Ayer mismo, en la sesión del Congreso, el diputado Félix García, quien es actualmente el presidente de la mesa directiva, presentó un punto de acuerdo con un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia del Estado investigue a quien esté involucrado, tanto en el trámite, en la expedición, e incluso en la posible ejecución de la orden de aprehensión contra el gobernador. ¿Qué quiere decir esto de posible ejecución? Bueno, pues incluso quien operara para tratar de detener a Francisco García Cabeza de Vaca, esto, pues según la interpretación del Congreso, estaría cometiéndose un delito, toda vez que, insisto, el gobernador mantiene su fuero, según la interpretación que hace el Congreso del Estado, y según también la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo eso pasó ayer en Tamaulipas, en el Poder Legislativo, prácticamente al mismo tiempo en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión. Actualmente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados están en receso, pero está funcionando la Comisión Permanente, prácticamente al mismo tiempo que aquí se daba a conocer esta denuncia. En el Senado, perdón, en la Comisión Permanente, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena, entre los senadores, pues advertía a Magaba con generar un acuerdo político con otros partidos para tratar de llevar al Pleno la desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Esto qué quiere decir? Que se quedaría en la parte federal, digamos, la posibilidad de designar a un gobernador sustituto provisional para el Estado. Pero para ello, hay que hacer este hincapié, se requiere primero que la Comisión Permanente llame a un periodo extraordinario en el Senado. Para eso, se necesita una mayoría calificada, con la cual no cuenta Morena en estos momentos. Por eso, precisamente, unos minutos antes de que Ricardo Monreal planteara este escenario, pues las principales fuerzas políticas de oposición en el país advirtieron que ellos de ninguna manera apoyarán este procedimiento. Tanto el PAN, como el PRI, como el PRD y Movimiento Ciudadano fueron muy claros en ese sentido. Por ejemplo, le voy a leer. Movimiento Ciudadano no se prestará a esta simulación y arbitrariedad. Y exigimos al presidente de la República, una vez más, que saque las manos del proceso electoral. El diputado, perdón, el senador Damián Cepeda, de Acción Nacional, también dijo en el Senado, la facultad de declarar la desaparición de poderes es cuando ya se da. No es determinar qué se dio. No nos erigimos en jurado. Se declara que ya desaparecieron y para eso la ley de la materia habla de que tienen que estar desaparecidos los tres poderes del Estado, lo cual, en su opinión, pues no ha ocurrido en Tamaulipas. Lo cual, pues sí, también hay que decirlo. Es cierto porque, a juzgar por lo que pasa en la entidad, pues los tres poderes están operando de manera normal. Esto es lo que ocurrió ayer en el tema del desafuero. Desde luego estaremos muy al pendiente de las novedades que surjan este día y lo invitamos a que siga muy informado sobre este tema. Ayer en Victoria comenzó la vacunación para las personas de 50, 59 años de edad y las mujeres embarazadas. Muy temprano por la mañana comenzó, pues como suele ser el primer día en estas jornadas de vacunación que iniciaron ya hace algunos meses en el Estado, con algunos retrasos, con algunas fallas de logística, pero conforme fue avanzando la jornada, pues se fue regularizando la atención para las personas, le repito, de 50, 59 años y mujeres embarazadas. En Victoria se habilitaron cuatro centros de vacunación, que son el CBT-119, la primaria Leona Vicario y en modalidad drive-thru el poliforum gubernamental y el centro universitario allá en la UAT. En los cuatro ayer se estuvieron aplicando vacunas de manera normal. Ya después del mediodía se reportaba baja afluencia en la mayoría. Así es que bueno, la invitación es para que las personas que estén en este rango de edad se acerquen y puedan empezar con su plan de vacunación. Hoy toca el turno para las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras E, F, G y H. Un día después del fuerte temporal que azotó al sur de Tamaulipas, sobre todo con vientos importantes, se dio a conocer que sí hubo algunos daños, no de consideración, pero sí hubo afectaciones, por ejemplo, en Playa Miramar, donde parte de la infraestructura fue afectada tanto por el oleaje, por una marea alta que se registró, como por fuertes vientos que superaron los 100 kilómetros por hora. El agua llegó hasta la zona de Palapas y estacionamientos y durante el miércoles por la noche, por la tarde, se inundó el bulevar costero a la altura de la glorieta de la sirena. Fueron afectados, aparte de Palapas, anuncios viales e infraestructura de teléfonos de México, que de hecho, bueno, pues algunos de ellos se desplomaron los techos de lámina de algunos negocios. Así es que, bueno, la petición de la autoridad en este sentido es que se mantengan las precauciones debidas, porque para este fin de semana vuelven a reportarse algunas probabilidades de lluvia y de mal tiempo. Yo le agradezco mucho su atención y lo invito. Evidentemente han sido jornadas de mucha información. Hoy seguramente no será la excepción. Así es que lo invito, le repito, a que se mantenga muy al pendiente de toda la cobertura especial que le estamos llevando a través de nuestras distintas plataformas en Expreso y en La Razón. Yo soy Miguel Domínguez. Le agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.